Hola, mi nombre es Paula de Gortari y soy la directora de la UNAM Los Ángeles. En la UNAM Los Ángeles tenemos una variedad enorme de actividades que hacemos, desde diplomados hasta actividades para niños en lectura y aprendizaje. Damos también clases de español. Ahorita estamos promoviendo un diplomado de apoyo psicológico a personas migrantes que estamos haciendo en colaboración con otras organizaciones. La UNAM Los Ángeles es la única sede hasta el día de hoy que ofrece el examen de selección para ingreso a las licenciaturas de la UNAM en línea, aquí. Ofrecemos también el examen de ingreso al bachillerato de la UNAM. Y es una labor también que hemos hecho de manera aliada con los consulados y en otras ferias educativas. Tenemos muchos acuerdos y muchos convenios. El más importante también ha sido el Consulado General de México, que realmente también estamos muy cerca de ellos. Este es el consulado más grande que tiene México en el mundo. Y tenemos un convenio de colaboración con la Universidad Estatal de California en Northridge, donde también tenemos una labor muy importante con ellos. También tenemos otro convenio con un colegio, que es el colegio que está en el este de Los Ángeles, es ILA. Este colegio tiene una comunidad latina muy grande. La otra es en el tema de ciudadanización de los mexicanos en Estados Unidos, que es un convenio que se firmó con la Fundación Carlos Slim. Y a través de ese convenio, pues hemos colaborado con otras instituciones aquí para aportar con clases para que más personas puedan tener doble nacionalidad. La UNAM Los Ángeles es un lugar donde la comunidad también encuentra un lugar para aprender, un lugar para ser mejores, es un lugar para creer y darles apoyo moral para que nuestra comunidad cada vez tenga más elementos profesionales y personales para salir adelante.